¡Suscríbete! 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 Y no te lo muevo, y no te manda ni a mí Quédate con él, en su canción, en la relación Y si quieres ya contigo, yo te quiero soltar Y tú no vas para ti, porque yo te quiero soltar La verdad, la que no me quiso con todo Y a ti, la que no me quiso con todo La verdad, la que no me quiso con todo